Mientras vemos la alineación de los gigantes del Cibao, José Ciri, el rayo bateando primero con Luis García, el ex Anilucho estará en segunda base, Ciri en el central, Luis Santana en tercera base, Henry Urrutia, el cubano ahí está con promedio de 2.90, hacia atrás un maestro realmente. Dos amas batea Luis Santana ante esa lista, batazo de frente al short, ataca Coco Montes y es out, comía la carta, 6.13 fue la entrada. Aquí está la alineación de las águilas, el líder de bateo de la liga, Starving Castro, ahí está el hombre número 3 al palo por las águilas hoy. Jairo Muñoz batea primero, 3.14, lo mismo que Yadiel Hernández, el segundo bateador de las águilas, el cubano, ha sido uno de los mejores bateadores de la liga también. Yadiel Hernández entra al círculo de espera, Ochoa, nombre que construye, Vargas para la goma, línea entre tercera y short, Henry, la quemó al primer lanzamiento, Jairo Muñoz está en primera, Cinao. El derecho, Vargas, comprando línea para el right field, la bola pica, corta el primer bote, las águilas amenazan temprano, hombres en primera y segunda, Cinao. Su talento sigue ahí, ¿verdad? Sus habilidades también. Comprando batazo por el show, bueno para dos, segunda uno, suave a primera, doble matanza, 6.43, pasó a tercera Muñoz. Emilio Vargas. Espera turno, Michael Pérez, información de Ochoa, nombre que construye, conecta batazo para el center field, allá va rápidamente Ciri, la pelota sobre su cabeza, anotó cómodo, va para segunda, Coco Montes, y llegó de pie al frente de las águilas, tempranito como el lechero, una por cero. Carrera anotada. Michael Pérez, el catcher, viene al bate, viene del círculo de espera, Ochoa, nombre que construye y ahora cobra mucho más importancia la doble matanza, Juan. Sí, correcto, ahí por lo menos bajaba una más. Conecta profundo entre Raizete, la pelota, se tira de cabeza, la bola pica, viene anotando, va para segunda, el disparo se barra en doble. Impulsador de la segunda carrera, para Michael Pérez, Andrés García, la leña está aquí. La leña está aquí, Santana, carrera anotada, y cuando ese jugador llegue al doble. En el agua al cuello, cero y dos. Que no te ponche la acidez, toma o meprasol, mamé, y alivia el dolor, y la inflamación con dolo, neuromé, un palo para el dolor. Strike tirándole al picheo, pegado un slider, lo sentenció el auxiliar de tercera y termina la entrada. Una de las cosas que él ha mostrado que puede hacer es dar buenos toques. Sí. Línea por la red de tercera, pasó buena la pelota, se abre a zona foul, Montero va de segunda para tercera, doble de pie para el novato restituyo. Esta Navidad ya tienes tu plan. Cero bola dos, aparentemente como que está un poco ansioso con corredores en posición anotadora. Línea para el right field, estaba jugando adentro, captura, y no avanzan los corredores, justamente donde estaba colocado el guardabosque derecho, Eric Mejía, ahí mismo llegó la pelota y dos sábados. Mañana las águilas están libres, como decía Juan, entonces el martes van a San Pedro, juegan aquí el miércoles. Patazo largo por el right field, atrás la bola, va el right field, atrás la bola, da un salto, y capturó la pelota. Fildeo sereno y preciso de Juan Lagares, le ha robado una extra base aquí a Eric Mejía. Lo mejor de lo nuestro. Bueno, y ahí está precisamente, lo hace más difícil amigos los del sol, debemos insistir en eso. Y miren a Lagares ahí, él llegó tranquilo, él sabe dónde está la pared, y da el salto exacto, con la medida ahí, para atrapar esa pelota. Viene a batear John Núñez el catcher, es el octavo bate de los gigantes, ojo a Marichal, Nelson Cruz, Félix Fermín de Mao, Furcal de Loma, de Loma de Cabrera. Pero ahí está para el jardín centrada, lleva rápidamente Siri, ya se detuvo y capturó para el segundo a. Saludo para ti, Felipe Abreu, don Felipe Abreu de la Vega, Cruzita también. El picheo de tres y dos, cuarto malo para Siri. Celebremos con orgullo. Los gigantes que solamente están perdiendo por dos. Cayendo por debajo ahora el derecho Braden Webb, tres y dos para García. El picheo altísimo y abierto, cuatro malas, se mete en serias dificultades el derecho Braden Webb. Lo que ha provocado que se haya metido en problemas. Luis Santana ante esa lista batea, falló del seis al tres en el primero. Se va el corredor para tercera, toque de bola que busca el pitcher, el disparo es a primera. Esaos viene para la goma, el hombre es Seife en la goma. El juego de José Siri. Se durmió un poquito, el pitcher tiró suave, tiró muy suave el pitcher a primera. Y anota desde segunda a Siri quien había salido al robo a la primera para los gigantes. Y dos por uno el juego, hay un autonombro en segunda batea, Henry Urrutia. Cuarto batea inicialista, falló del cinco al tres en el segundo. Conecta profundo entre el Ray y el Centra, la bola atrás, va el Ray, va el Centra, la pelota de aire contra la pared. Se está empatando el partido, doble de pie para Urrutia, dos a dos el marcador. Dice alguien, hay esas bases por bolas. Batazo de hit al centerfield, se van arriba los gigantes, sencillo empujador para Jordán y Valdespín. Otra carrera anotada y cuando ese jugador llegue al tocado podrá decirle a sus compañeros, lo logramos junto. Mira, dice Bienbo Rojas en Twitter que también son del Morro, Pedro Alejandro Sanz y Bombos Ramos. Allá el Morro en Montecrín. Cuatro malas para la Gare. Te iba a decir hace un ratito, es una historia interesantísima. Viene a batear Johan Camargo ante esa lista. Bien atrás. Línea a las manos del primer avance, pisa doble matanza. Un misil de Camargo, como estaba cuidando al corredor Urrutia. Se produce la doble matanza, dos bases limpias. Un malo para el dolor. Lanzamiento de tres y dos. Cuarto malo para Hernández. Las águilas no tienen actividad mañana. Batazo al box. Suavecito a primera, uno tres, terminó la entrada. Los gigantes marcaron sus tres anotaciones. Patea Urrutia, el primer avance, conecta batazo para el centerfield. Allá va por la izquierda, el center se tira a la pelota. Ahora cayó de short bound, la atrapó allá, restituyó ahí sencillo para Urrutia, su segundo en el juego. Jugado poco en la temporada. De hecho, su hitremolcador en el cuarto fue su primero de la temporada. Batazo entre primera y segunda de genta. Ya viene cortando Lagares. Se están enviando para la goma, el corredor, el tiro, el hombre, safe en la goma. Sencillo empujador de la cuarta carrera. Responde Valdespín otra vez. El juego ahora cuatro a dos, arriba los gigantes. A batear Juan Lagares, el guardabosque derecho. Batazo a la izquierda, el segundo avance, la bola va de hit a Ray Fini. Primer hit del partido para Juan Lagares, este en primera después de dos outs. John Núñez, Edgar Figueroa y José Ciri. Al primer lanzamiento de Strop, adelante Santana. Buena jugada con el guante de revés de Muñoz, el disparo primer y es out. Excelente la jugada. Moviéndose mucho a la derecha con el guante de revés por la 43 primera. Un palo para el dolor. Strike tirándole. Lo engañó con el slider pegado, es el segundo avance. Multiplica cada momento. Como estuvo el lanzamiento de la base por bolas de Ciri en el cuarto. Strike se lo canta en el tercero. Se lo tomó solito, terminó la entrada. Ganado seis en línea. Patazo de Fly para el center fiel. Allá va Ciri rápidamente, capturó, metiéndose casi en la zona de seguridad. Terminó la entrada. Patazo de línea para el center fiel hacia la derecha. Restituyó, capturó la bola para terminar la entrada. Adentro y bajo el picheo, cuatro malas. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros en cada jugada. Jerry Rodríguez tratando de mantener a raya los bates aguiluchos. Patazo pintado para doble matanza. Segunda, uno, a primera, seis, cuatro, tres. Para este partido, los gigantes no tienen disponible a su cerrador, Raymond Goodwan, que trabajó un inning y dos tercios para conseguir el rescate anoche en la Romana. Sí, realizó muchos picheos. Patazo que le den el guante al tercer avance. Llega seis para primera Montes. Vamos a ver si le dan hit al Patazo aquí. Hace rato que la pidieron a la farmacia más cercana. Tres y uno el conteo, dos out Montes en la inicial. Bola alta y afuera, cuatro malas. Y llega a la primera base la potencial del empate para las Águilas. Dos bolas, dos try, dos out, dos hombres en circulación. Parte baja del octavo, cuatro a dos, ganando los gigantes. Montes, el derecho Rodríguez. Con este elevado por la parte derecha en zona foul. Tiene espacio el primera base Urrutia. Y captura la bola para terminar la entrada. Ya ha jugado con cuatro conjuntos, incluyendo las Águilas. Patazo por segunda, ataca Muñoz otra vez con el guante de revés. El dispara primera, pierde la pelota Montero y llega safe. Luis Valenzuela ya está en el círculo de espera para batear por restituyo. Cero y dos el conteo para Montero. Machucón lento que busca el propio pitcher. Suave a primera, out por la vía trece, van dos. Uno y dos el conteo para el emergente Valenzuela. Dos out, bases limpias, el picheo. Lo bailó con swing. En contabilidad de pre-primaria, hace la señal de la flecha. Victoria para los gigantes, cuatro a dos frente a las Águilas. Gracias. Gracias. Gracias.